Hola Faina, bienvenida, bienvenida al círculo. Bueno, feliz de estar aquí y de recibir esta invitación por vuestra parte. Si siempre estás mirando el programa como acecha, pues igual difícilmente también puedes fluir. Pero hay que estar alerta también, entonces un poco esta línea frágil, esta línea sutil entre realmente morir, renacer para realmente vivirte en Dios y a la vez estar alerta con el programa que se cuela, como yo digo, por detrás de la puerta de la cocina. Un poquito sería quizá por ahí, ¿qué te parece? Bien, a mí siempre me resulta un... un espacio de gratitud inmensa a poder compartir. Cuanto más profundizo en la experiencia del ser, más simple, más se simplifica la mente. O sea, lo que veo es al principio en mi propio proceso había mucha inquietud y mucho control. Entonces, en el estudio de un curso de milagros, en la profundización de mi experiencia, siempre había esta como... este eterno debate interno, ¿no? De quién está al mando ahora. Quién está pilotando la nave, ¿no? a medida que la experiencia del ser que ya hay un asentamiento en esta parte de ti que simplemente se vuelve una con lo que es y te vuelves uno con lo que es en base a elegir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, volverte uno a lo que es. Y llega un momento en que ya simplemente ocurre sin necesidad de que tengas que elegirlo. Ya la mente natural va naturalmente coge el sendero más simple el de unirse al momento, ¿no? Esta es toda toda la práctica. Pero entiendo que en función de dónde estás en cada momento, pues, esa etapa te acompaña cuando todavía estás de alguna forma queriendo observar y controlar y estar muy atenta, ¿no? Es algo que te mantiene como muy atenta a quién está gobernando mi mente. Es una etapa del viaje. Así que simplemente cuando ocurre, pues, das testimonio de qué ocurre y ya está. Esto es lo que está ocurriendo ahora. que mi mente está muy pendiente muy en quién está al mando. Y eso no deja de ser una fase pero esa fase se atraviesa y llega un momento en el que simplemente estás eres en este instante y lo que fluye en este instante deja de ser interpretado, deja de ser cuestionado, deja de ser simplemente eres, ¿no? en el momento sin proyección, sin resistencia y en ese momento pues lo que es es lo que acontece y tal y como decía Horacio pues es 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 bien es es lo que está pasando y no es porque lo que esté pasando sea agradable o desagradable que esta es la trampa por eso ahí puedes observar muy bien quién está al mando de tu mente porque cuando tu bienestar proviene de que lo que está sucediendo está acorde a tu idea de lo que debe suceder pues sabes que ahí hay un controlador tocando o sea adueñándose de la experiencia hay un yo adueñándose de la experiencia y feliz porque las cosas están coincidiendo con su preferencia ¿no? no hablo de esto hablo de hablo de fluir en el momento con el momento tal y como el momento viene incluso cuando el momento trae dolor de cabeza o gripe o mudanza o impagos en la cuenta corriente del banco es decir te vuelves uno con la realidad y tu estado interno ya no depende de cómo la realidad se presenta esto es de alguna forma lo que lo que para mí define en esencia cuando tu ser está en primer plano el espíritu contestó perfectamente a la pregunta ¿verdad? qué belleza qué belleza qué belleza justo eso justo eso la mente la mente y sus infinitas expresiones la mirada es sobre la energía del deseo o sobre permitirnos la experiencia humana para mí ha sido requisito indispensable no sé para los demás pero para mí lo ha sido mi propio proceso ha sido requisito indispensable que yo me haya permitido total y completamente la experiencia humana y haya dejado de juzgar total y completamente la experiencia humana para mí ha sido muy importante dentro de mi propio proceso de sanación ¿no? porque mientras estaba peleándome queriendo separar partes no dignas de mí me mantuve en el conflicto me mantuve en la contracción así que mi propio proceso me llevó a darme cuenta de que el camino no es excluir nada es incluirlo todo así que incluir la experiencia humana fue parte del proceso entrar en paz con todo lo que la experiencia humana conlleva ¿no? la polaridad la dualidad los deseos las preferencias las necesidades los impulsos es decir retirar el juicio de todo ello es para mí fue requisito indispensable en mi propio proceso de de poder entrar en conexión con el amor dentro de mí con la aceptación incondicional con esa presencia que lo acoge todo lo abraza todo que no juzga nada porque no hay nada que juzgar una vez que tú estás en conciencia del ser estás en conciencia de la verdad no te preocupa lo ilusorio no ocupas tu tiempo queriendo que lo ilusorio deje de estar porque lo ilusorio nunca estuvo y en cualquier caso incluso cuando aparentaba estar no tenía ninguna trascendencia no no tenía ningún peso no tenía ninguna repercusión no tiene ninguna repercusión a esto nos lleva un curso de milagros de una forma magistral cuando nos dice que solo el amor es real nos cuesta mucho aceptar que no hay error nos cuesta muchísimo aceptar esta idea estamos tan a tan adheridos tan adictos tan enganchados a la idea del error que nos encanta mirarlo de todas las formas en las que se pueda mirar y nos encanta dar testimonio de en cuántas formas tú solo tienes que ver cuánta gente hay hablando de todos los errores del mundo y cuán poquita hay hablando de la bondad del amor del testimonio del amor de la belleza es esto es darnos cuenta de que el error es una idea loca que no tiene ninguna repercusión real en la mente del Hijo de Dios así que siempre me gusta decir cuando venimos muy sacudidos por la experiencia humana este relájate no está pasando nada cuanto más polarizado estás con la experiencia humana creyendo que es muy importante lo que pasa en ella es cuando es más tiempo cuando es más importante recordar que no está pasando nada que lo que somos no está siendo afectados no está amenazado por lo que está ocurriendo afuera es el único es el atajo de la mente identificada con la forma es el atajo que nos lleva a salir de esa polarización emocional que hacemos con lo que ocurre cuando creemos que lo que ocurre es la realidad o es de alguna forma determinante para nuestro estado para nuestro bienestar para lo que somos así que para mí es importante recordar esto y luego fluir con amabilidad en la experiencia humana ser muy la presencia del amor no deja nada afuera no juzga nada no rechaza nada y tampoco intenta cambiar nada que habría de cambiar y esto es lo que va liberando más y más nuestra mente de esa tendencia a señalar el error en nosotros y en los demás a querer darle más protagonismo al ego del que realmente tiene el ego es un cuerpo con necesidades deseos impulsos así funciona es un avatar es un vehículo biológico para la conciencia en el que aparenta que que pasan cosas es relevante si tu atención está puesta en todo lo que sucede en él pero no está puesta en lo que eres evidentemente te va a parecer muy relevante todo lo que ocurre te va a parecer muy importante y entonces le vas a dar un valor tremendo y entonces vas a tener toda esta polaridad emocional esta montaña rusa de ahora bien ahora mal ahora el cuerpo va bien y por lo tanto estoy bien ahora el cuerpo va mal y por lo tanto estoy mal porque estoy completamente identificada con la experiencia del cuerpo sin embargo la invitación siempre es a elevar tu mirada por encima de esa identificación a ir llevando tu mente más y más a la mirada del ser y menos a la identificación con el cuerpo y eso pasa por irremediablemente por perdonar y dejar de juzgar y de tratar de manipular la experiencia del ego como si fuera más real que nuestro ser que maravilla me estaba vendiendo ahora que conexión tan 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 profunda cuando hacemos esto esos momentos de intensidad en la forma son una puerta súper grande son esa es una puerta inmensa cuando todo está como ya muy en el centro no hay esa puerta puede ser que ya estés ahí pero estos momentos que no suceden esos momentos de intensidad es una puerta guau para conocer que soy más allá de que me entre un dinero importante en mi vida de que me entre un sol importante de que una pareja va más allá eso realmente es un efecto es un efecto es forma ¿no? sí esto esto es muy interesante porque tenemos la tendencia a tratar de siempre mirar cuál es la pauta correcta nos cuesta mucho aceptar que no hay pauta incorrecta de nuevo porque el error está ahí diciendo nos tiene que haber una forma adecuada de hacerlo porque si hay una forma incorrecta tiene que haber una forma correcta y si hay una forma correcta por defecto el error es real y esto es la fiesta máxima porque entonces podemos estar aquí atrapados por los siglos de los siglos en esta forma correcta o incorrecta de vivir de mirar de interpretar de sentir y es que de nuevo no hay formas incorrectas lo que hay son formas y la mente sin forma cuando a mí me preguntan cómo estás sintiendo el contexto desde el cual viene la pregunta de mí emerge una respuesta correcta incorrecta no importa emerge la respuesta que emerge y es la correcta en ese momento en función de lo que en ese momento sale de mí no hay en mi mente un juez que está sopesando quién contesta qué contesta es correcto refleja la verdad es una realidad inferior es no es crazy no me complico tanto la existencia en función de cómo llega la pregunta veo cómo sale la respuesta y la respuesta que sale es la que ha de salir en ese momento acorde a la conciencia que en ese momento se está reflejando ya está el tema es cuando yo me quiero apropiar de la respuesta y ese esa es la trampa porque entonces me quiero apropiar de la respuesta y digo esta respuesta qué estado mental refleja y esta respuesta que yo he dado quién la ha dado qué parte de mi mente la ha dado enredos enredos es más simple pregunta llega una respuesta emerge y está todo bien cuando ya tu mirada está puesta en amar en amar este instante y en darte a este instante tal cual este instante es no hay tanta complejidad hay un fluir hay un cómo se da este momento así que de repente me toca la lotería ¿vale? y hay un festín hay hay una celebración y hay un o tengo un logro o consigo un objetivo que me había marcado y por supuesto que va a haber un momento donde el yo el yo personal se adueñe de la experiencia pero esto es como pretender cuando estás mirando al océano la ola que se siente ola la ola se siente ola mientras es ola pero luego vuelve al océano así que don't worry no nos preocupemos celebremos la ola celebremos todo lo que haya que celebrar aduénate del ser ola vas a acabar fundida en el océano igual igual no 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 pasa nada no está mal que celebres ser ola no está mal que el ego coja el yo personal y diga soy la releche mira lo que he creado lo que he manifestado la que he liado y que bien me ha salido en una conciencia que ya está despierta eso eso es es muy transitorio luego viene la quietud después de la ola la quietud después de la agitación momentánea del instante donde el ego emerge como un yo poderoso y maravilloso eso se cae y la experiencia de la unidad vuelve a restablecerse no no hay nada errado en ello y tampoco recomiendo nunca privarse de la expresión que cada uno manifiesta en función de esa identidad personal o sea no eso sí cuando sufras si esa manifestación acarrea un sufrimiento de la mente porque ha habido una fuerte identificación con eso y vamos a suponer que ahora ya no es que te toca la lotería sino que se te vacía la cuenta corriente y entonces tu experiencia se vuelve se contrae tu conciencia se contrae por el miedo ahí es cuando te digo cariño recuerda recuerda que ni eras cuando tu cuenta corriente estaba a diez mil o a un millón ni eras más en ese momento ni ahora eres menos porque no haya nada en la cuenta corriente porque lo que tú eres no depende de eso ahí es cuando conviene llevar a la mente dulcemente al recuerdo de la verdad al recuerdo de lo que somos no sale el sol y nos afecta sale el sol y nos afecta porque lo que es y esto quizás es lo más desafiante de todo aceptar que esta experiencia no la podemos pasar sin ser afectados vamos a ser afectados el sol nos afecta por el amor de Cristo si no salir al sol en tres meses Ari no el planeta entero estaría afectado es decir esta cosa loca de pretender en la experiencia humana mientras la estamos transitando no ser afectados no sé hasta qué punto es es una idea sana porque yo siempre digo yo doy testimonio de lo que es yo no me invento las reglas no tengo ningún interés solo observo y doy testimonio de lo que es así que dando testimonio de lo que es doy testimonio de que efectivamente cuando llueve y no sale el sol mi estado energético cambia mi estado emocional cambia y ni siquiera busco darle una explicación porque aquí sería el ego tomando las riendas de la experiencia yo simplemente doy testimonio de lo que es así que veo cuando hay alegría veo cuando hay contracción veo cuando hay expansión la conciencia que observa lo que ocurre es ese estado de presencia ese estado de conexión interna en el que puedo ver cuando soy ola y cuando soy océano cuando estoy rendida y cuando estoy polarizada para mí eso es es mi estado natural este es mi estado natural el estado de la conciencia observadora la conciencia testigo la presencia que observa lo que es sin juzgar lo que es esta para mí es la definición del ser desde ese lugar observo que hay cosas que me afectan hay cosas que me afectan de una forma o de otra y en la experiencia humana a mi modo de vivir y de ver y de entender somos muy susceptibles de ser afectados por muchas cosas ¿no? por los pensamientos principalmente así que veo como esto sucede veo esta dinámica suceder de como soy afectada de como recibo porque aunque creamos que tenemos existencia independiente no la tenemos así que somos movidos somos respirados y somos impulsados internamente por diferentes corrientes que podemos sentir y damos testimonio el querer adueñarse de eso es a mi modo de ver el error el pretender adueñarme de eso como si yo pudiera no ser afectada es como si yo digo prueba a dejar de respirar ¿puedes dejar de respirar? no la respiración es un fenómeno que está ocurriendo a pesar de ti no tienes control sobre eso pero estás siendo afectada por eso del mismo modo somos afectados por multitud de corrientes internas y externas en un movimiento bien nada nuevo bajo el sol pero cuando la mente trata de adueñarse de eso pretendiendo que puede controlarlo bien en una dirección o bien en otra ahí es cuando nos perdemos ahí es cuando nos polarizamos nos identificamos y hacemos real este yo este yo que cree que puede controlar el ser afectado o el no ser afectado por la vida nos exigimos más en base a ser espirituales o sea que que tiene más siempre aún que digas como soy espiritual no puedo caer en esto no me puede doler nada porque entonces claro ahí estamos todavía nos echamos más carga encima total total yo reconozco que la espiritualidad en manos de de esta mente controladora es 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 una fábrica de culpa inconsciente que no acaba nunca constante constante no acaba nunca o sea cuando cogemos la espiritualidad para justificar los tejemanejes de la mente es como dios que horror esto no no se supone que el camino espiritual es un camino donde nos liberamos de la culpa no donde fabricamos más culpa no y podemos ver podemos ver esta dinámica también en la espiritualidad de este tiempo no como como nos sentimos indignos o nos sentimos mal o nos juzgamos muy duramente por ser humanos por ser afectados por y es como si tengo mucha alegría es un problema si no la tengo es un problema si me afecta lo bueno es un problema si me afecta lo malo también es un problema y al final vivirse es como ponernos unos listones y ponernos unos estándares que no tienen ningún sentido si están fabricando culpas para mí es tan simple por eso iniciaba este compartir con la vida se simplifica mucho cuando la vive desde el ser con una mente libre de condicionamiento y es esto soy una con lo que es no hay nada en mí que quiera juzgar lo que es ni siquiera el ego ni siquiera el error o estás en paz en este instante o estás en conflicto en este instante es tan simple como esto si estás en paz estás siendo una con este momento tal y como es este momento traiga este momento lo que traiga si no estás en paz si estás en conflicto estás en resistencia con este momento si estás en resistencia con este momento es porque hay una parte de tu mente que se ha identificado con la forma y se ha olvidado de quién eres haz lo que puedas para volver a recordar Cero rollo Sí, como decimos en Venezuela Cero rollos, eso es Sí Nos enrollamos tanto En corto Exacto Por eso aquí aquí bailamos bueno, es un espacio como muy sin estructura nunca sabemos un poco bueno, entre semanas sí que hay un día de estudio del curso otro día más abierto aunque el domingo que es el de las tutorías donde no sabemos tampoco lo que va a salir y los domingos también y no sé si ahí hay algo que perdonar pero no importa, es lo que es Cero rollos, le voy a poner al vídeo cero rollos Cero rollos, Irama Cero rollos con Paina Curbelo Sí, en corto que no olvidemos que venimos con un condicionamiento muy importante la mente viene fuertemente condicionada y deshacer esta pauta es un trabajo dedicado poder darme cuenta y poder en cada experiencia elegir elegir de nuevo este es en este instante elegir donde ayer elegí agitarme y cambiar y y y y movilizarme sin que eso me llevara a un lugar de paz ¿no? hoy vuelvo a mirar el mismo impulso de la mente de nuevo el mismo impulso de la mente que quiere cambiar corregir hacer y ya sabiendo la experiencia puedo mirar de nuevo la experiencia y decir hoy elijo retirar el juicio de ella a ver qué pasa hoy elijo retirar mi juicio de aquí observo que estoy confusa hay confusión en la mente que nace de mí que nace a veces nacerá sentirte mal porque hay confusión en la mente y ahí sabrás que estás juzgando y cuando no hay juicio es curioso como la naturaleza amable surge emerge y entonces dice ay me voy a poner una musiquita relajante y voy a respirar cinco minutitos que me encuentro agitada que me encuentro dispersa y te pones esa musiquita y respiras en quietud cinco minutitos y te observas a ti misma tomando un curso de acción amable en relación a esa confusión que no genera contracción que lo que trae es quietud es paz tú sabes cuando es el cambio tú sabes cuando estás con el compañero adecuado porque uno te va a traer tensión y conflicto y el otro te va a traer paz y quietud o sea es como yo sé cuando estoy siendo asistida por el Espíritu Santo y cuando estoy siendo asistida por el ego porque es tan diferente la experiencia es muy distinta entonces la invitación siempre es elegir de nuevo transitar este instante de forma consciente de la mano del ser de la mano del Espíritu Santo es esta invitación es invitar la presencia del amor a este instante para que pueda ser transitado sea cual sea este instante evidentemente la primera tentación siempre va a ser a juzgarlo el primer impulso la primera reacción siempre va a ser juzgarte sentirte mal de alguna forma por lo que está ocurriendo pero cuando ya la práctica se asienta cuando ya tu mente ha sido entrenada para elegir de nuevo en favor de la paz te vas dando cuenta de que cada vez más se va produciendo un espacio se va creando un espacio donde tú te sientes capaz de elegir primero es como un automatismo casi que no hay margen para la elección ahí es acción reacción y a medida que vas practicando y vas deshaciendo todo ese condicionamiento en base a elegir en este instante presente una respuesta distinta cada vez más sentirás que tienes más margen para elegir de nuevo como que se genera un espacio para que puedas hacerlo es tan bello ver como cambian los rostros Chelo en todos como dijo Ori con Uri el otro día cuando invitamos al Espíritu Santo aquí es wow nuestra mirada descansa de golpe recordamos que no vamos solos Ari plantea una pregunta y dice el agradecimiento forma parte de este espacio de no juicio de paz todos los derivados del amor nosotros le ponemos muchos nombres porque nos cuesta lo complejo a la mente le gusta mucho enredar pero todos los derivados del amor nos llevan a un estado de paz forman parte de ese estado natural entonces cualquier emoción cualquier estado interno y el estado de gratitud sin duda alguna es un estado interno que nos conecta con el amor con la paz forma parte todo lo que nos lleva directa o indirectamente al estado de amor o paz unión conexión proviene del amor es tan fácil identificarlo por eso a veces nos despistamos con las formas pero yo siempre digo lo mismo busca la esencia porque en la esencia vas a ver de dónde proviene si te conecta con la paz con la quietud interna proviene del amor si favorece la unión y la conexión proviene del amor si favorece cualquier tipo de exclusión separación contracción malestar desconexión no proviene proviene de la nada o sea no es nada pero me me encantaría dejarles con con una mirada amable hacia nosotros mismos y hacia nuestro proceso me encuentro en mi acompañar a todas las personas que aparecen en mi camino que el espíritu manda para que recordemos juntos me encuentro a muchas personas sobre todo en el camino espiritual en un en un estado interno de insatisfacción permanente por no estar en otro lugar por no estar más conscientes o más en paz o más tranquilos o más evolucionados o más algo ¿vale? de esto va no estás donde deberías estar parece mentira que con todas las semanas y con todo el tiempo que llevas estudiando un curso de milagro o yendo a las clases o viendo vídeos o bla 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 todavía estés atrapada en el sufrimiento y en el malestar y en que te importe el cuerpo y en que te afecte todo y bueno ¿les suena de algo? igual ustedes no están ahí pero me ocurre que muchas personas que vienen a a mí llegan en este lugar en un lugar de querer estar en un sitio diferente y de sufrir mucho por no estar en un sitio diferente a nivel espiritual ¿vale? la mayor realización a la que pueden aspirar y no tienen que llegar a ninguna parte para hacerlo tomen buena nota de esto es a amarse totalmente en este instante a considerarse totalmente amadas en este instante a verdaderamente abrirse a la idea de que no hay nada erróneo en ustedes y en donde están que no hay nada que tengan que modificar cambiar mejorar para ser totalmente amadas totalmente dignas de amor y capaces de amar totalmente en este instante la trampa más grande de la espiritualidad es que partan de la premisa de que no son inocentes aquí y ahora de que tienen que hacer un recorrido de que tienen que andar un camino para poder merecer el amor de Dios para poder merecer la paz de Dios esto es a lo que me dedico básicamente a recordarme a través de todos los seres que llegan a mí que en este instante soy totalmente amada totalmente digna de amor y mi única plegaria es que la vida me enseñe a amar más en cada instante abrir mi corazón más a la experiencia al otro todo lo demás es accesorio es transitorio es es las fichas el monopoli es son es intrascendente verdaderamente así así que podemos dejar de generar sufrimiento si solo somos capaces de aceptar esta idea en nuestro corazón y abrazarla y tratar de hacer honor a ella en nuestro día a día y desde este lugar donde estoy me abro a recibir la guía del espíritu para transitar lo que haya de transitar aprendizajes experiencias lo que sea está todo orquestado por el amor pero todo orquestado por el amor no porque aquí donde estoy me falte algo que me haga menos digna de ese amor o menos capaz de amar sino porque esta experiencia está absolutamente diseñada para recordar quien soy para recordarme como amor experimentarme como amor y disolver todo lo que todavía en mi mente aparenta ser un obstáculo al amor y digo aparenta porque no lo hay pero mientras yo tengo la sensación de estar separada del amor de estar lejos del amor de que hay obstáculos dentro de mí pues entonces me abro a recibir la guía a través de la cual puedo atravesar esos obstáculos con experiencias con relaciones con compartires para mí esta es la esencia en simplicidad regalo compartir con todas en este espacio contigo Horacio con las hermanas un espacio de luz sin duda alguna Ari el que has creado gracias por invitarme y hacerme parte de él puntos suspensivos estoy muy no sé si hay dureza o no puede ser que haya exigencia conmigo misma pero cuando me gusta hablar como como que me rechina mucho cuando digo cuando has dicho el espacio que has creado el espacio ha sido creado a través de mí a través de todos o sea no sé si es que tengo que perdonar más la idea de yo supongo que sí porque me rechina que yo he creado el círculo yo he creado la Madrid del campeón como que yo yo no pero es que hay una parte tú has dicho que es claro cuando los atributos del amor te hacen sentir paz a mí me hace sentir paz modificar esa por lo menos ahora puede ser que en otro momento pero ahora me gusta hablar como que no soy yo la que actúa que soy yo la respirada como dices antes me siento siento que que estoy más enfocada en dejar caer la fuerza de la separación en mi experiencia de la inercia muy bonito es muy bonito esto esto que traes porque aquí es donde nos pillamos o sea aquí es donde nos vemos en nuestro en nuestra inocencia nunca mejor dicho cuando tú hablas de ti nace de ti nace tu compartir del lugar donde estás si estás en un lugar con la conciencia expandida y el yo está completamente desdibujado tu compartir va a ir desde este ser ¿vale? más cuando recibes estás recibiendo del ser cuando tú recibes un reconocimiento y lo recibe Ari el ser no se cierra porque Ari y el ser son uno y lo mismo entonces cuando yo te digo Ari el espacio que has creado Ari y el ser cuando Ari está perdonada Ari y el ser son uno y lo mismo cuando Ari no está perdonada entonces es Ari quien se contrae porque no quiere reconocer porque todavía no ha reconocido que Ari y el ser son uno y lo mismo por eso he creado el círculo para recordármelo recordármelo es esto ¿no? cuando todavía nos nos cuesta aceptar que aquí solo hay uno y todos somos parte de ese uno que hay aquí y cuando precisamente Faina ahí es cuando me gusta hablar desde el uno no desde el uno personalizado pero es que tú no has hablado desde el uno personalizado el uno te ha hablado a ti y te ha y ha reconocido a Ari y eso no pasa nada es como si alguien me dice Faina gracias por estar aquí y yo te digo no Faina no ha estado aquí no pero ¿cómo que no? ¿entiendes? es como cuando tú recibes recibes cuando recibes desde el uno Ari Faina es es el uno no no hay pero cuando te chirría el problema es cuando me chirría cuando cuando al recibir un reconocimiento del que sea hay una parte de mí que se contrae y que separa ese reconocimiento y dice no, no, no no es mío es de todos si no hay fricción no hay error si hay fricción hay error ese ese es el regalo que la fricción al recibir un reconocimiento que es para uno y para todos si tú estás en esa conciencia ni siquiera escuchas Ari no 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 hay distinción entre yo nosotros todo pero ¿quién está escuchando Ari? y como Ari todavía no está muy en paz con la idea de que Ari y el ser son uno y lo mismo hay como déjame dejarlo claro déjame dejarlo claro que tú Ari no eres la creadora de esta experiencia ni la dueña de nada aquí esto se ha hecho a través de ti y aquí sí que hay hay un un regalito un un mirar mirar que hace que quiera sacar a Ari de la ecuación cuando Ari es parte que es como claro es como una manipulación de la forma de hablar por tal de no perdonar la idea de la Ari que sostengo ahí detrás que está separada que no es Cristo ¿no? sí entonces para romper ese ciclo o sea esa repetición tendría que empezar a decir precisamente aquello que juzgo ¿no? que juzgo la idea que juzgo la idea de que yo creo he creado el círculo sí exacto pero no solo no es la idea de que tú has creado el círculo es la idea de que Ari hay algo mal en Ari es como yo no soy esto lo que yo escucho cuando me dices es yo no soy esto yo soy el ser pero no soy Ari esto es lo que hay que mirar porque Ari es el ser Ari es culposa hay una mirada de Ari es culposa exacto bueno Ari no es digna de recibir el reconocimiento por esto y aquí es donde vuelvo a lo último que dije para cerrar mi intervención eres perfectamente inocente y perfecta digna de ser amada así aquí y ahora tal cual eres no necesitas soltar el cuerpo y seguirse con la conciencia de Cristo para ser perfectamente inocente y amada tal cual eres aquí así y ahora Ari es parte del amor no está excluida claro claro es parte del amor y es creadora con el ser así es no es que lo haga el ser y es fácil y pase por algo Ari no es fácil es fácil mira Ari esta visión así Dios te dice te pregunta cómo te llamas Ari vas a decir no vas a decir Ari y Dios te dice tú eres Dios yo Dios Ari y es Dios que te lo está diciendo y tú dices y ahí es donde eliges sí o no entonces supongamos que diga bueno sí te creo Dios yo soy Dios Ari yo soy Dios Ari Dios entonces y vos y vos te pones a pensar Ari dice si Dios me dice que yo soy Dios que Ari es Dios pero si era Dios yo no puedo ser Dios pero me lo está diciendo Dios que yo soy Dios entonces ahí es donde está la fusión Ari y Dios es lo mismo son lo mismo y insistes en separarlo eso es lo que yo entendí que cuando insistes en separar a Ari de Dios no, no, no son lo mismo Dios mismo te está diciendo Ari tú eres Dios tú eres Dios ¿cuál es el título de la charla? ¿el título? sin rollos sin rollos muy buena muy buena muy buena muy buena aportación que nos recuerden nos viene tan bien sin rollos sin rollos sin rollos voy a poner Dios sin rollos creo que sí que sería un muy buen título de hecho sientes sientes esa contracción en el cuerpo esto es el regalo ¿ves tú? no es tan difícil porque cuando estás presente en ti y de repente te reconozco y te digo y lo haces de maravilla y estás haciendo un trabajo extraordinario y esto pero además que yo sepa inspirar a que los demás brillen me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta a que a que a que sientan lo que tú estás haciendo ahora conmigo me encanta pero luego me confrontan a mí y digo pero si yo no lo hago si yo no lo hago claro wow que maravilloso los hilos todos ahí conectados recordándote recordándote todo el tiempo es una invitación a recordarte yo creé el método vida y se canalizó a través de mí esta metodología con la que ahora trabajo no como una forma de ayudar a otros sino como una forma de mantenerme yo en conciencia de quien soy y esto que se volvió un servicio que se volvió un mi privilegio es poder recibir a cuantas más hermanas y hermanos mejor porque me libero en cada sanación que tiene lugar la mente se libera en cada sanación que tiene lugar y Faina se deshace en cada sanación que tiene lugar entonces aquí hay que fluimos con las reglas de este juego donde Faina habla de sí misma como un yo personal más mi conciencia no es no está identificada ahora con Faina entonces estoy perfectamente clara en el milagro que supone el milagro para recordarnos días o no 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 Gracias por ver el video